Purchase your tracks today Siren, mami Seid el dealer La doble S So not for the dealer Tú sabes que A nadie extraña Regresa, please Sé que no soy para ti Labios en rojo, carmen Cintura sexy Que envidia a cualquiera Suelta Cazadora de hombres alerta Que envenenará tu conciencia Te arrepentirás De haber besado su piel Y dale suelta a tu pelo rico Ese movimiento es seguro Y anda suelto en busca de perro Sabe hacerlo cuando estoy en sus redes Tú caerás Se apunta pa' chingar en mi habitación Y fuego Esa mina piensa que hablo puro juego Se ha pasado de copas Desperto a la loba Sus caderas se mueven Como ella no hay otra Regresa, please Sé que no soy para ti Labios en rojo, carmen Cintura sexy Cintura sexy Que envidia a cualquiera Suelta Cazadora de hombres alerta Que envenenará tu conciencia Que te arrepentirás De haber besado su piel Suelta tantito mami De ese cuerpecito Ya sé que eres fiera Pero te dame un ratito En mi habitación Tú vas a ser mi juguetito No es quince de septiembre Pero tú darás el grito Tú devora hombres Ven y dame un besito Que ahora yo te voy a presentar a mi amiguito Tú dime si tienes condones o a pelo me rifo Te promete hacerte llegar hasta el infinito Regresa, please Sé que no soy para ti Labios en rojo, carmen Cintura sexy Que envidia a cualquiera Suelta Cazadora de hombres alerta Que envenenará tu conciencia Y te arrepentirás De haber besado su piel Más se ve en nove Que arrepentirás ¡Cantarabas! 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 ¡Cantarabas!